Man introduce la nueva generación del sistema de asistencia de frenada de emergencia con combinación de sensores y señal de frenada. El sistema EVA, así como el nuevo sistema de aviso de abandono involuntario de carril, pasarán a formar parte del equipamiento de serie en la mayor parte de sus camiones y en los autobuses interurbanos y autocares completos. La nueva generación de la EVA de Man combina la información del sensor del radar en la parte frontal del vehículo y la cámara del parabrisas. Esta combinación de sensores permite que el sistema interprete de forma fiable situaciones de tráfico complejas. Los vehículos que circulan por delante y los objetos inmóviles se pueden identificar con mayor rapidez y seguridad. De esta manera el sistema gana tiempo para iniciar antes una frenada de emergencia. El conductor, de acuerdo con su propia evaluación de la situación, puede aumentar el efecto sobre el sistema de asistencia de frenada de emergencia durante una advertencia o un frenado de emergencia ya iniciado. Para ello puede usar el acelerador o el pedal de freno o poner los intermitentes para iniciar un cambio de carril y con ello cancelar la advertencia o la intervención automática de frenado. La señal de frenada de emergencia activa, además de las luces de freno, utiliza el sistema de luces de emergencia cuando se realiza una frenada por un riesgo y señaliza la situación de emergencia a los vehículos que circulan por detrás. Las pruebas han demostrado que una advertencia precoz ayuda a evitar un choque por alcance. El nuevo sistema de aviso de abandono involuntario de carril cuenta con una cámara de última tecnología. A partir de una velocidad de 60 km hora, el LGS controla la posición del vehículo en relación con el carril y advierte al conductor si supera la línea del carril involuntariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!